Estamos en Los Secretos de Chica, el día conectados con nuestra coach espiritual Amar Sahara, Amar Sahara y otra cosa que está de bomba, bomba, nos enteramos así y es que Ricky Martin se separa, ¿viste? ¿Qué dicen tus cartas? Yo cuento, aquí las cartas vienen y contaron un bojote de secreto, mira Gaby, Ricky Martin se separa, Ricky Martin, mira, lamentablemente él ha estado viviendo unas situaciones muy fuertes a nivel de pareja y a nivel personal y todo esto salió a la luz, esa separación va, esa separación tiene cansado, están agobiados los dos, pero la pareja dice que hay cosas del pasado que ya no soporta de Ricky Martin y por eso pues dice que se divorcia, hay una conclusión importante, a Ricky Martin le va a salir otra pareja, no ya, pero sí le va a salir otra pareja, pero lo veo angustiado, cansado, complicadito de salud, por todo lo que ha estado viviendo, son muchas cosas al mismo tiempo, está bastante pendiente de sus hijos y de su reputación, que eso lo tiene también bien movido y angustiado, pero no solamente Ricky Martin anda metido en eso, sino que además estoy viendo aquí en las cartas que me están contando que varios presidentes y varios reyes, varios líderes importantes, se le descubre su segundo frente, se le descubren amantes, hay algunos van a tener hasta hijos guardados por ahí que no querían decir y bueno mi amor, como Mercurio está directo, no guarda chisme, menos secreto y plata tampoco, a muchos políticos les van a descubrir su segundo frente, porque va a exigir, esas amantes van a exigir dinero, posición, quieren aparecer, a partir de ya anote, porque en el medio artístico se vienen uno, ocho, divorcio, muy... Ay Dios mío, mire así estará de fuerte esa energía que hasta las redes temblaron, ya lo sabe usted entonces, sí, Ricky Martin se separa y es que después de varios años y dos hijos en común, él tiene unos gemelos anteriores, pero con este esposo tenía dos hijos en común, se separan, dice a Marzahara que el amor se acabó, que cosas del pasado influyeron allí, que Ricky Martin le viene pareja muy pronto, no la tiene ahorita, o sea que este divorcio no hay un tercero en discordia, pero que con pareja le veremos, así que ya usted sabe, yo mire, hoy mi teléfono no paraba de sonar entre hombres y mujeres que me decían, está libre, está libre, lo voy a agarrar para mí, mucha suerte chicos y chicas, a ver si pueden, en todo caso vuelve al mercado Ricky Martin y por supuesto estaremos pendientes, porque nuestra querida Amar Zahara está pendientísimo, cosas que usted no quería decir y estoy también aquí pendiente, nos están mandando a preguntar acerca del narcoestado, eso es una cosa que ya le podremos preguntar a Amar Zahara por supuesto, para ver qué nos dicen ustedes, los estoy leyendo en este momento, dice el mapa de toda Caracas, barrios, barrios, ay caramba, eso lo dice, pues aquí está Félix Guedes, dice Ricky es como Charlie mata, bueno usted sabe cómo hace Charlie mata, dice, ay qué pasó, ya mi querida Amar Zahara anda por allí, bueno tenemos la esperanza de que las cosas cambien en Venezuela, vamos a preguntarle a nuestra querida Amar Zahara, bueno dice, a Ricky Martin dice Yomar Antonio Torres, a Ricky Martin le va a salir, o mejor no digo eso, me dice que anda buscando un morenazo como el de WhatsApp, bueno, bueno aquí estoy leyendo a todas las personas que además quieren preguntarte muchísimas cosas, mi querida Amar Zahara, una de las cosas también que estaban allí decía que habían rituales de magia negra con respecto al 5 de julio, que ven tus cartas por allí, te lo tengo también, mira mi vida, aunque cuando la cosa se pone bien candente con toda esta fecha del 5 de julio porque entonces se empiezan a mover una cantidad de informaciones, por ahí anda corriendo un video muy contundente y dicen que Venezuela fue vendida por Hugo Chávez a entidades espirituales negativas, magia negra, todo eso, eso no es verdad señores, eso no es cierto, nadie puede, nadie tiene el poder de poner a nuestra tierra en manos de ninguna entidad negativa espiritual, eso no es verdad, Venezuela está en manos de nuestras energías angelicales que están regadas por toda nuestra tierra, todos nuestros tepulles están fortalecidos por ángeles, arcángeles, heloines y serafines, bendiciendo siempre a la Virgen de Coromoto y todos nuestros indios que protegen esas raíces nuestras nos están protegiendo y ciertamente claro que sí, ese 5 todo el mundo empezó a mover energía, empezó a prender velas para ver si queda en el poder, pero aquí nadie va a quedar en el poder porque Saturno dice, el que no se haya ganado sus cosas por su propio trabajo, yo simplemente lo saco. Pues mi amor saldrán muchísimos porque de ese cuento, de ese hilo te tenemos un carrete y ahorita que estaba hablando de los indios, otra de las cosas que estaba pendiente era la denuncia que hiciera precisamente una de sus integrantes por las cosas que están pasando en la frontera, que salió la cabeza del régimen a decir que iban a sacar a los más de 10 mil garimpeiros pues de la gente ilegal que estaba explotando minas de forma ilegal en la parte sur del país y mucha gente se pregunta, pero ¿quién manejaba eso? Ahí no había una mafia, una mafia que supuestamente tenía, le estaban haciendo de la vista gorda, el caso es que le están haciendo muchos daños a nuestras comunidades indígenas, ¿qué ven tus cartas allí? ¿parará eso? ¿podremos recuperar la Amazona de todo el desastre ecológico y todo el daño que le están haciendo a nuestras tribus? Mire mi amor, si eso no lo hacen ya, las mismas entidades espirituales que protegen a Venezuela, que protegen a todas nuestras etnias indígenas, si van a venir por las cabezas de un bojote de gente, si no se apersonan, porque mire, esta es la carta de los ancestros, esta es la carta de los que nos acompañan desde el cielo, pidiendo que cesen esos abusos con respecto a nuestros indígenas, los verdaderos dueños de la tierra, hay una cantidad de abusos, todo lo que no se sabe todavía de lo que está pasando con nuestros indígenas, nuestras etnias, que son muchas, debemos movernos para protegerlos, para cuidarlos, porque esas energías del cielo necesitan que a ellos se les haga justicia, que tengan protección y bendiciones. Así es, protección y bendiciones. Vengo diciendo desde hace mucho tiempo, proteja nuestras fronteras. Cuiden nuestras fronteras y no le estén metiendo mano a tierras sagradas por sacar este dinero, porque tendrán grandes castigos, ese dinero no lo va a disfrutar nadie, nadie, porque eso pertenece a esas entidades angelicales que nos protegen a nosotros, así que mucho ojo y pónganle cuidado a todas aquellas personas que se han metido a tocar estas tierras, a ver si no terminan muy mal, muy enfermos y muy complicados. Así es, mi querida Marzahara, me quedan muchas preguntas en el tintero, vamos a recordarle a la gente, ¿cuáles son tus redes? Arroba a Marzahara, pero antes de irme tengo que decirte corrienditos, que estén bien pendientes, porque a partir del lunes les llega Movimiento Telúrico a Perú, a Nicaragua, a Nicaragua, a Perú y a México, bien pendiente con un volcán que se va a activar de sorpresa, cuidado México y cuidado California. Miren, con Los Ángeles siempre vamos a pedirles protección, la naturaleza está activa y mañana te tengo un cuenta, bueno, yo mañana te voy a contar. Ay Dios mío, mañana tenemos que empezar más temprano porque tu cuento está muy largo. ¿Quién le va a tocar hacer verdad magia para recuperar ese matrimonio? Pero mañana te cuento. Vamos a estar pendiente, usted también quédese pendiente con nosotros, si estás online, dale click y me quedo simplemente con la idea de que Venezuela es bendita y no hay poder que nos quite la bendición de Dios. ¿Está claro? Con esto me voy a una pausa y ya regresamos aquí en Chica al Día.